Joe Biden enfrenta el rechazo de los habitantes de Maui tras el desastre de los incendios forestales. Noticias de Estados Unidos de América. Amigos, después de casi dos semanas de que un voraz incendio forestal arrasara con más de la mitad de la isla de Maui, el presidente Joe Biden salió de la playa y finalmente llegó a la zona afectada para evaluar los daños y ofrecer su apoyo a los damnificados. Sin embargo, su visita no fue bien recibida por muchos de los residentes que lo acusaron de haber ignorado su situación y haber demorado demasiado en enviar ayuda federal. Resulta que hoy por la tarde, Biden y su esposa Jill aterrizaron en el aeropuerto de Cajului, donde fueron recibidos por el gobernador Josh Green y su esposa Jaime, así como por algunos representantes del Congreso. El mandatario tenía previsto recorrer algunas de las áreas más devastadas por el fuego, que se inició el 8 de agosto y se extendió rápidamente por la isla debido a las fuertes ráfagas de viento y la sequía. Según las autoridades locales, el incendio ha consumido más de 120.000 acres de terreno, lo que equivale al 56% de la superficie total de Maui. Además, ha dejado al menos 15 muertos, decenas de heridos y más de 3.000 personas desplazadas. Se estima que los daños materiales superan los 1.000 millones de dólares. A pesar de la magnitud del desastre, Biden no declaró el estado de emergencia hasta el 18 de agosto, 10 días después del inicio del incendio. Esto provocó la indignación de muchos habitantes de Maui, que se sintieron abandonados por el gobierno federal y tuvieron que enfrentar solos las consecuencias del fuego. Algunos de ellos decidieron manifestarse en las afueras del aeropuerto, portando carteles con mensajes como, Es demasiado tarde, debió haber llegado mucho antes y las acciones dicen más que las palabras. Los manifestantes expresaron su descontento con la gestión de Biden y le exigieron que tomara medidas concretas para ayudar a la reconstrucción de la isla. Biden, por su parte, trató de mostrar empatía con los afectados y prometió que haría todo lo posible para acelerar el envío de recursos y asistencia. También dijo que su administración estaba trabajando para prevenir y combatir los incendios forestales, que se han vuelto más frecuentes e intensos debido al cambio climático. Sin embargo, sus palabras no parecieron convencer a muchos de los presentes, que lo abucharon y le gritaron consignas contra su política ambiental. Algunos incluso le lanzaron objetos, lo que obligó a los agentes del servicio secreto a intervenir para proteger al presidente. La visita de Biden a Mawí ha sido una de las más polémicas y tensas de su mandato, y ha evidenciado el descontento y la frustración que sienten muchos ciudadanos ante la falta de respuesta del gobierno ante las emergencias naturales. El presidente tendrá que enfrentar un gran desafío para recuperar la confianza y el apoyo de los habitantes de Mawí, que han vivido una de las peores tragedias de su historia. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga a todos y familias y que pasen feliz noche. ¡Gracias!